Hacemos una oración de entrega a María, la Virgen de la Altagracia. Normalmente le pedimos a la Virgen, le pedimos muchas gracias, le pedimos muchos milagros y con razón, pero tenemos que ofrecer algo a la Virgen. Vamos a ofrecer algo a la Virgen, más bien vamos a ofrecernos a la Virgen. Oh Señora nuestra, oh Madre nuestra, nos ofrecemos del todo a Ti y en prueba de nuestro filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo nuestro ser, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como instrumentos y posesión tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.